Fiscalía vincula a director de función pública en escándalo de un al parecer se habría acordado la facilitación de la devolución del dinero a cambio de una coima del 7% en cada uno de los contratos la Fiscalía General de la Nación vinculó al director de la función pública en Colombia César Mandique en un escándalo de corrupción al interior de la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres un gran esta información cobra notoriedad en medio de la imputación de cargos en contra de otros funcionarios como Pedro Rodríguez Melo y Luis Carlos Barreto como se sabe ambos son indagados por sus presuntos nexos con este entramado de corrupción uno de los más importantes de los últimos dos años el ente acusador señaló que con ayuda de Mandique gestionó una reunión entre Gerardo Vega Medina director de la Agencia Nacional de Tierras y Olmedo de Jesús López es director de la unidad con el objetivo de obtener una reducción significativa de 100 mil millones de pesos en los recursos del convenio entre el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre y la Seguridad también se habría acordado la facilitación de la devolución del dinero a cambio de una coima del 7% en cada uno de los contratos asimismo señaló que Mandique se interesó de manera ilícita junto a otras personas en múltiple orden de proveedurías y contratos direccionando a los empresarios a los que se les adjudicaría los contratos a cambio del pago de coimas la fiscalía también señaló que Mandique coordinó con Olmedo López la vigilancia e implementación de una sentencia de la Corte Constitucional que declaró el estado de cosas inconstitucionales en relación con el goce de los derechos fundamentales del pueblo vayú ante el incumplimiento de los parámetros minutos aplicados a las políticas públicas del gobierno nacional en términos sencillos esto significa que Mandique y López estaban encargados de asegurarse que se siguieran las órdenes de la Corte sobre cómo mejorar la vida de la comunidad vayú que ha estado sufriendo por la falta de acceso a recursos básicos como agua y alimentos en Bogotá desde por lo menos mayo del 2023 a la fecha los mencionados junto con funcionarios de otras entidades estatales como César Augusto Mandique director del departamento administrativo de la función pública así como servidores públicos y contratistas de la UMBR se interesaron o acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública interesándose indebidamente en diferentes modalidades de contratación privada y expedita de la UMBR logrando con ello consolidarse como una organización criminal que tuvo como propósito el direccionamiento irregular de la contratación de la entidad en aras de apropiarse de dineros del estado en favor propio y de terceros indicó la fiscal andrea muñoz según publicación de blue radio por otra parte se conoció que la fiscalía imputó al abogado eduardo rivero rey por el delito de soborno en la actuación penal por su presunta responsabilidad en el ofrecimiento de dinero a haces directivos de la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres ungr para que se retractarán de varios señalamientos hechos por las irregularidades de contratación en la entidad las evidencias recopiladas indican que el pasado 26 de julio el hoy procesado contactó al defensor de el subdirector del manejo del riesgo de la ungros neide augusto pinilla álvarez y le propuso un acercamiento para que lo ayudara a concretar una negociación con la fiscalía destacó el ente liderado por luz adriana camargo luego de esta comunicación se realizaron cuatro encuentros según la fiscalía general de la nación en uno registrado en un hotel del occidente de bogotá rivero rey le habría ofrecido a neide augusto pinilla 3 mil millones de pesos o el 5 por ciento del valor total de un contrato en la ungros a cambio de que modificar su declaración ante la fiscalía y no inculpar otros involucrados en el entramado de corrupción